¡Buenas! ¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. En este caso el desafío viene de parte de David TWD desde Youtube y es un desafío sencillo de entender. Básicamente nos desafía a que con ojo de halcón derrotemos al duende veneno. Así de sencillo. Podemos elegir el aspecto y luego nos insta a ver si logramos hacer el combo de pájaro burlón infinito, de estar protegiéndonos cada turno. Así que es un desafío fácil de entender, es un desafío que vamos a abordar y este es el momento en el que los que queráis abordar también el desafío, podéis cortar y podéis intentarlo para después continuar viendo el vídeo, viendo el mazo que yo he hecho y viendo la partida. Así que vamos ya así a ver el mazo con el que vamos a intentar derrotar al duende veneno con ojo de halcón. Pues aquí tenemos ojo de halcón. Ojo de halcón sabemos que juega con su arquito, con sus flechas y que tiene muy poca vida y poca recuperación. Así que lo primero que vamos a incluir va a ser el aguante. El aguante va a ser imprescindible para ojo de halcón, para que por lo menos pueda soportar los primeros ataques del duende veneno. Y luego su equipo de arco y flechas. El arco de ojo de halcón que nos da más ataque y lo vamos a necesitar, es imprescindible para poder jugar nuestros eventos de flecha, pero antes vamos a necesitar el carcaj para poder tener esos eventos de flecha y tirador experto para apagarlos. Y luego los eventos de flecha. La flecha con cable que nos va a ayudar con la amenaza. La flecha explosiva que hace daño al villano y a todos los esbirros. La flecha eléctrica que hace daño y aturde. Hay que tener en cuenta que el duende veneno tiene tesón, así que este aturdimiento va a ser un pequeño handicap con el bueno de Clint. Igual que pasa con la flecha sónica, que lo que hace es confundir. Y teniendo tesón, pues seguimos teniendo ese handicap con el duende veneno. Y la flecha de vibranium, el ataque gordo que además se quita los duros que haya por medio. Además vamos a contar con nuestros apoyos. La mansión de los vengadores que nos va a facilitar carta. El king transporte que nos va a generar un recurso. La torre de los vengadores que va a permitir que tengamos más aliados en mesa y los va a facilitar. Y vamos ya a descubrir el aspecto con el que vamos a jugar, que no es otro que liderazgo. Ya que vamos a incluir los tres king jets. Los king jets para poder jugar aliados desde nuestra mano tras haberlos cargado de contadores de tiempo. Hemos visto que hemos elegido liderazgo, que vamos a jugar con aliados trayéndolos con el king jet, con la torre de los vengadores. Por lo tanto nuestros aliados no pueden ser otra cosa que no sean poderosos vengadores. Que les va a dar más intervención y más ataque a todos ellos. ¿Y qué aliados van a venir con nosotros? Bueno, pues vamos a contar con Aguijón. Un aliado sencillito, baratito y que sobre todo no ocupa lugar. Porque nos va a interesar tener muchos aliados en mesa. También vamos a contar con Kalú, que al buscarnos un evento nos va a facilitar a conseguir alguna flecha o algún otro que también nos pueda ser útil. Vamos a contar con el halcón. El halcón en su entrada nos va a ayudar bastante con la intervención. Teniendo en cuenta que la presión que pone con los tres planes principales, el duende veneno y lo mal que interviene en juego de halcón, vamos a tener ahí un problema. El halcón nos puede ayudar cada vez que entre en juego. También vamos a contar con Goliath. Goliath interviene bastante bien y además nos va a regalar un ataque bastante gordo cuando lo necesitemos y cuando ya le quede poca vida para poder optimizar esa situación. Y por supuesto, cuando tengamos toda la mesa llena de vengadores, va a venir el Capitán América. El Capitán América tiene un coste caro, pero se reduce por cada vengador que tengamos en juego. Así que puede venir bastante fácil si ya tenemos avanzada la partida. Y nos falta un aliado aquí. ¿Quién nos falta? Pues nos falta Pájaro Burlón, nuestro aliado propio con su interrupción y lo que nos propone el desafío que hagamos su combo. Cuando el villano inicie un ataque contra ti, gasta un recurso de cualquier tipo y devuelve a Pájaro Burlón a tu mano. Evita todo el daño de este ataque. ¿Cómo vamos a intentar favorecer este combo? Bueno, pues como hay que gastar un recurso para iniciarlo, tenemos el King Transporte. Agotamos el King Transporte, gastamos ese recurso y Pájaro Burlón viene a nuestra mano. Luego, evitamos el daño del ataque y cuando ya llegue nuestro turno, gracias al King Jet que lo habremos cargado previamente de contadores, vamos a poder volver a bajar a Pájaro Burlón a la mesa, a que haga su intervención, lo normal es que sea su intervención, debido a que es lo que peor nos funciona y nos vuelva a defender en el siguiente ataque, agotando el King Transporte y ahí tenemos el combo infinito. Y de cualquier manera, vamos a tener la oportunidad de que no solo Pájaro Burlón haga ese combo, sino que todos nuestros aliados puedan hacerlo, porque vamos a incluir el reagrupamiento. El reagrupamiento, sabemos que nos defiende un aliado de un ataque enemigo y viene a nuestra mano, como hace Pájaro Burlón. Viene a nuestra mano y luego ya lo podremos jugar, eso sí, el reagrupamiento se descarta al final del turno. Hemos dicho que vamos a procurar tener a muchos aliados en mesa, ¿por qué? Para demostrar nuestra superioridad numérica. Al tener la superioridad numérica, vamos a poder agotar a todos estos aliados y robar cartas con todos ellos. Vamos a poder tener turnos con unas manos enormes, 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 con las que hacer muchas cosas. Y una vez que hemos agotado a todos y no hemos podido activarlos, entonces daremos el grito de Vengadores Reunidos. Los preparamos a todos, les metemos más intervención y más ataque y arrasamos con todo para recuperar la ciudad del Duende Veneno. ¿Y con qué vamos a pagar todo esto? Pues lo vamos a pagar con lo habitual, con la energía, con la fuerza, con el genio. Y teniendo en cuenta el evento caro de Vengadores Reunidos y todos los aliados, incluso poderosos Vengadores, vamos a incluir las dos copias del poder del liderazgo. Y este es el mazo de Ojo de Halcón, es un mazo que a mí me gusta muchísimo, es muy potente. Y vamos a intentar derrotar al Duende Veneno, eso sí, lo vamos a intentar en modo normal. No es que no confíe en el mazo, lo que pasa es que tarda en arrancar, porque tenemos que, primero, montar todo nuestro equipo de flechas. Además tenemos que ir montando, pues que si la mansión el que transporte, sobre todo la Torre de los Vengadores, también nos ayuda. Entonces, con la presión que mete el Duende Veneno, sobre todo el primer turno, con dos cartas de encuentro, no tengo claro que podamos abordarlo de una forma tan sencilla. Así que lo vamos a hacer en modo normal, que el modo normal del Duende Veneno ya es muy duro. Así que, hecha la presentación del mazo, vamos a preparar la partida. Muy bien, pues vamos a empezar la partida. Tenemos aquí el plan principal en su etapa A, contenido de Duende Veneno 1 y 2, conjuntos de encuentros del Duende Veneno, fuerza simbiótica y normal, y un conjunto de encuentros modular, artilugios de Duende. Tenemos ya todo aquí metido. Preparación. Pone en juego los planes principales Lower Manhattan, Midtown Manhattan y Upper Manhattan. Coloca el contador de planeador sobre Midtown Manhattan. Dale la vuelta a esta carta y apártala a un lado. Vamos a dejar aquí el contador de momento. En Midtown Manhattan tenemos aquí Upper, tenemos aquí Lower. Y si le damos la vuelta a la etapa A del plan principal, tenemos un entorno, que es el cielo de Nueva York. Esto lo vamos a apartar a un lado, ya que no afecta, digamos, a lo que es el juego. Simplemente aporta tres directrices. La primera, las cartas de jugador que afecten al plan principal pueden aplicarse a cualquier plan principal. Si cualquiera de nuestras cartas dice, haz tal en el plan principal, nosotros elegimos a cuál de los tres se lo aplicamos. La segunda, las cartas de encuentro que afecten al plan principal solo se aplican al plan que tenga asignado el contador de planeador. Esto incluye la colocación de fichas de aceleración. Esto quiere decir que si ciclamos el mazo de encuentros, la ficha de aceleración se va a colocar sobre el que tenga el planeador. Nada más que sobre ese. Y además, si cualquier carta de encuentro habla del plan principal, se va a referir exclusivamente al que tenga el planeador. No vamos a poder elegir. Igual que cuando haya planificaciones, se van a aplicar sobre el plan principal que tenga el planeador. Y la tercera, cada plan principal acumula amenaza a cada ronda en función de su valor de aceleración y de las fichas de aceleración que tenga encima. Esto quiere decir que, bueno, su valor de aceleración es una cada uno. Si tenemos algún icono de aceleración, solo va a aplicar al que tenga el planeador y no sobre los otros dos. Y las fichas que se han colocado sobre el que en ese momento tuviera el planeador, en el momento de avanzar el plan en el paso uno de la fase del villano, cada plan va a avanzar en base a esas fichas. Y el icono solo en base a quien tenga el planeador en ese momento. Vamos a apartar el cielo de Nueva York y vamos a ir leyendo los planes principales. Vamos a empezar por Lower Manhattan. Tenemos 11 de umbral. Comienza con una de amenaza y avanza de uno en uno. Y tiene una capacidad especial. Coloca una de amenaza sobre cada plan. Si hay en juego algún entorno simbionte, coloca una de amenaza adicional sobre este plan. La zona sur de Manhattan es un hervidero de actividad comercial. La mayoría de sus ciudadanos están tan concentrados en sus finanzas que apenas han reparado en el intento del duende veneno por apoderarse de la ciudad. Le ponemos su amenaza. Y pasamos a leer Midtown Manhattan. Este tiene 12 de umbral. Empieza con 2 y avanza de uno en uno. Su capacidad especial, sufres 2 de daño indirecto. Si hay en juego algún entorno simbionte, sufres una de daño indirecto adicional. Los emblemáticos edificios y las concurridas calles de la zona central de Manhattan os impiden seguir con claridad el bueno zigzagueante del duende veneno. Entra con 2 de amenaza y tiene vinculado el planeador. Y el último, Upper Manhattan, tiene 10 de umbral, es el más reducido. Empieza vacío, avanza de uno en uno. Y su capacidad especial, descarta una carta de tu mano. Si hay en juego algún entorno simbionte, descarta las 4 primeras cartas de la parte superior de tu mazo. Los habitantes de la zona norte de Manhattan disfrutan de un día soleado en Central Park y Harlem, sin ser conscientes de que el duende veneno planea infestar su comunidad. Y pasamos a leer al duende veneno en su etapa 1, planificación 2, ataque 2, 16 de vida, tesón, necesitamos 2 cartas de aturdido o confundido para que coja el estado. Y tiene la respuesta obligada, infestar la ciudad. Después de que el duende veneno se active contra ti, traslada el contador de planeador al plan principal que tenga menos amenaza. Elige entre colocar 2 de amenaza sobre ese plan o bien resolver su capacidad especial. Entonces, cada vez que ataque o planifique el duende veneno, vamos a tener que mover el planeador al que tenga menos amenaza. En el caso de que haya 2 empatados con menos amenaza, nosotros elegiremos a cuál lo ponemos. Y entonces podremos elegir entre poner 2 más de amenaza en ese plan o resolver su capacidad especial. Es decir, colocar una amenaza en cada uno, sufrir 2 de daño en directo o descartar una carta de nuestra mano. Así que presentado el escenario, nos queda barajar los mazos. Y tenemos 9 de vida, ponemos nuestra ficha de preparado y robamos nuestra mano inicial, mano de 6. Muy bien, vamos a empezar de nuevo, barajamos, barajamos de nuevo, barajamos de nuevo, barajamos de nuevo, barajamos de nuevo. Mazos barajados, 1 de amenaza, 2 de amenaza, el planeador, 9 de vida, mano inicial, mano de 6. 4 de amenaza, playing sai, suspenza, 2 de amenaza, 2 de amenaza, 3 de amenaza, 1 de amenaza, 1 de amenaza, 3 de amenaza, 3 de arret , 3 de amenaza. Mucho bueno aquí. Vale. A ver. Con esto puedo jugar esto. Tengo que perder algo importante. Vale. Pues quizá la torre. Bueno, con el recurso de Calú hago mi acción. Gasta un recurso de cualquier tipo, busca el arco de ojo de halcón en tu mano y tu pila de descartes y añádelo a tu mano. Vale. Bueno, jugamos el arco. Nos cambiamos, el arco da más uno de ataque. Y con tres recursos, o jugamos, o con esto. Voy a desperdiciar un recurso. Con cuatro recursos jugamos el King Transporte. Con el King Transporte jugamos el Carcaj. Acción de héroe, agota el Carcaj, de ojo de halcón, busca un evento flecha entre las cinco primeras cartas de tu mano y vínculalo a esta carta boca arriba. Tenemos aquí una flecha explosiva. Hay que tener en cuenta que aunque el Carcaj no diga que haya que barajar el mazo, siempre que se busca en algún mazo, hay que barajar después, siempre. Otra cosa es cuando diga mirar, pero si dice buscar, hay que barajar. Y si dice busca entre X primeras cartas, hay que barajar el mazo entero, no solo esas cartas en las que se ha mirado. Nos quedamos con esto y nosotros intervenimos de uno. Vale. Pues nueva mano. Mano de cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Nos ataca y no nos defendemos. El ataque es de dos y resuelve la capacidad especial que tenga asignado el contador de planeador. Pues nos hace dos de daño indirecto. Y aparte, el ataque es de dos. Movemos al planeador aquí. Y vamos a elegir poner amenaza. A ver si jugamos con esto, esto. Vale. Nada, vamos a descartar una carta. Descartamos una carta. Carta de encuentro, envuelto en telaraña. Víncula esta carta a tu superhéroe. Interrupción obligada. Cuando tu héroe vaya a atacar, en vez de eso, descarta envuelto en telaraña. Y luego quedas aturdido. Vale. Nos toca. Pues nada, con dos recursos vamos a jugar la torre de los vengadores. Y con un recurso vamos a jugar tirador experto. Vamos a botar el carcaj. Y tenemos aquí una flecha con cable. La vinculamos y barajamos. Y me voy a cambiar. Y me recupero. Vale. Nueva mano. Mano de seis. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Ahora ejecuta el plan. Planifica de dos. Si esta activación es un ataque, esta carta recibe más dos iconos de aumento para este ataque y brutalidad. No lo es. Así que estamos de enhorabuena. La planificación tan solo es de dos. Este se pone en cuatro. Y ahora llevamos el deslizador al midtown o lower. Lo vamos a traer a midtown. Y en vez de la especial vamos a poner dos de amenaza. Carta de encuentro con la guardia baja. Descarta una mejora o apoyo que controles. Vamos a descartar el arco. Y nos toca. Pues con el King Transporte vamos a gastar un recurso para hacer nuestra acción y traer el arco a la mano y jugarlo de nuevo. Vale. Nos cambiamos a héroe. Y vamos a hacer un ataque básico para quitar el envuelto en telaraña. Así que quedamos aturdidos. Vamos a botar el Carcaj. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, no hay ninguna flecha. Con un recurso vamos a jugar el aguante. Nos da tres más de vida. Y con un recurso vamos a jugar el King Jet. Vamos a jugar la flecha con cable. Acción de héroe. La pagamos con tirador experto que nos da un recurso para eventos de flecha. Agota el arco de ojo de halcón. Quita tres de amenaza de un plan ignorando los iconos de crisis que haya en juego. Vamos a quitar tres de aquí. Agotamos el arco para poder jugarla. Y nos queda esto. Pues voy a descartar Vengadores Reunidos y voy a robar cuatro cartas más. Nueva mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Preparamos. Vamos a juntar esto aquí, esto aquí, esto aquí. Comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Este se pone en cuatro, este se pone en tres y este se pone en cinco. Ahora nos ataca, no nos defendemos. El ataque es de dos y una, tres. Movemos al que tenga menos que es el propio Midtown. Vamos a poner dos de amenaza. Y carta de encuentro. Somos uno. Primero el King Jet. Después de que empiece tu turno, coloca un contador de tiempo sobre el King Jet. Vale. A ver, tenemos energía, mental y físico. Pues energía, mental y físico los gastamos y descartamos esto. Vamos a usar el carcaj. Y tenemos aquí la flecha sónica. Tenemos la explosiva y la sónica. Vale. Esto no lo vamos a poder jugar. Pero sí que podríamos... No, no. Estamos aturdidos. Deberíamos limpiar amenaza. No. Vamos a lanzar esta flecha sónica. Así que... No, perdón. Primero nos agotamos y quitamos el aturdido. Hacemos un ataque. Me da atacar. Quitamos el aturdido. Y ahora jugamos la flecha sónica. Agotamos tirador experto y agotamos el King Transporte para apagarlo. Agota el arco de ojo de halcón. Confunde a un enemigo. Inflige el E3 de daño. No está confundido de verdad porque tiene tesón. Vale. Y aquí nos quedamos. Nos quedamos con esto. Nueva mano. Tres, cuatro. Y cinco. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Este se pone en cinco. Este se pone en seis. Y este se pone en seis. Nos ataca y no nos defendemos. El ataque es de dos y tres, cinco. Ahora se mueve aquí, que es el que menos tiene. Y vamos a poner dos de amenaza. Carta de encuentro, simbionte enloquecido, cero de planificación, tres de ataque, cinco de vida. Mientras hayan jugado un entorno simbionte, el simbionte enloquecido gana ataque veloz. No hay entorno simbionte, así que ahí se queda. Empieza nuestro turno. Turnamos el King Jet. Vamos a agotar el Carcaj. Y tenemos aquí una flecha eléctrica. Con tres recursos jugamos Poderosos Vengadores. Con un reagrupamiento jugamos otro King Jet. Y vamos a lanzar la flecha Sónica. Con el King Transporte y el tirador experto la apagamos, agotamos el arco, hacemos tres de daño. Y confundimos al Duen de Veneno. Y nos cambiamos y nos recuperamos. Vale, nueva mano. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Ahora quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Este planifica de cero. Carta de encuentro. Tendencias violentas. Vincule a esta carta al villano. Respuesta obligada. Después de que el villano vinculado sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, dale una carta de aumento boca abajo. Si el ataque ha infligido al menos tres de daño al vinculado vinculado, descarta esta carta. Mmm, sesos. Vale, nos toca. Pues, bueno, primero el King Jet. La mansión creo que no va a ser el momento ahora. Vamos a recuperarnos. Y nos cambiamos. Vamos a mirar el Carcaj. Tenemos aquí una flecha de Vibranium. Vale, a ver. Vamos a ver. Si con estas tres y el King Transporte jugamos la mansión, podemos robar una carta. Con esa carta podemos robar tirador experto. Podemos jugar tirador experto. Con ello jugar la flecha de Vibranium y cargarnos a este. Y con la torre jugar a Aguijón y quitar dos de amenaza. Pues, pues, yo creo que bien, ¿no? Yo creo que bien. Vale. Con cuatro recursos jugamos la mansión de los Vengadores. Y con la mansión robamos una carta. Que es la superioridad numérica. Con la superioridad numérica jugamos el otro tirador experto. Con la torre de los Vengadores. Reducimos en uno el coste del siguiente aliado Vengador que jugamos en esta fase. Que es Aguijón. Y como tenemos poderosos Vengadores, gana más uno de ataque y más uno de intervención. Por cierto, nosotros con el arco tenemos más uno de ataque. Vamos a jugar la flecha de Vibranium. Lo pagamos con los dos tiradores expertos. Agotamos el arco, hacemos seis de daño a este y cae derrotado. Y con Aguijón hacemos una intervención de dos. Vamos a intervenir aquí. Y si sobrevivimos a este turno, creo que podemos empezar ya a hacer cosas. Porque tenemos la mesa ya situada. Yo creo que no nos falta nada. Tenemos la mansión, el King Transporte, la torre, un par de King Jets aquí. Nuestro equipo del arco. Y poderosos Vengadores. Vale. Pues nueva mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Carta de encuentro. Carta de encuentro. Vale. Preparamos. Vale. Pues vamos a ver si sobrevivimos. Comienza el turno del villano. Este se pone en nueve. Este se pone en ocho. Y este se pone en seis. Ahora nos ataca. No nos vamos a defender. El ataque es de dos. Y pone en juego al simbionte rabioso enfrentado a ti. Pues nos hace dos de daño. Movemos esto aquí, que es el que tiene menos. Y vamos a descartar una carta. Vamos a descartar el poder del liderazgo. No quiero poner más amenaza de momento. Este me ataca de dos. Y carta de encuentro, más la que ya teníamos. Agresión. El villano te ataca. Pues ahora me voy a defender con aguijón. Ataca de dos. Y dos aumentos, cuatro. Aguijón que he derrotado. Movemos al planeador. El planeador sigue aquí. Y ahora ya sí que tengo que poner amenaza. Porque, a ver. Al halcón lo puedo jugar con el king jet este. Con la energía y la torre. Juego a pájaro burlón. Y con el king transporte el reagrupamiento. Bueno, todavía robo una carta. Nada, voy a descartarme del reagrupamiento. Levantamos la segunda. Masa infecciosa. Mientras no haya en juego ningún otro entorno simbionte. Esta carta se considera un entorno simbionte. Entra con cinco de amenaza. Y tiene un icono de aceleración. Pues no nos viene nada bien justo ahora el plan secundario. Cuando ya tenemos bastante amenaza en los principales. Vale, vamos a empezar robando con la mansión. El Capitán América. Ah, bueno, perdón. Los king jets. Vale. Entonces, vamos a ver qué pasa con el carcaj. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Pues mira, flecha explosiva. Nos vamos a quedar con la flecha explosiva. Vale. Bueno, vamos a el king jet. Dice, acción. Pon en juego desde tu mano un aliado vengador. Cuyo coste impreso sea igual o inferior al número de contadores de tiempo que haya sobre el king jet. Vale. Pues el halcón. Tenemos cuatro contadores. Cuesta cuatro. Y luego descarta el king jet. Descartamos el king jet. Y el halcón queda jugado. Respuesta. Después de que el halcón entre en juego, mira las tres primeras cartas del mazo de encuentros. Por cada carta de perfidia que mires de este modo, quita una la amenaza de un plan. Pues tenemos un esbirro, tenemos un esbirro y tenemos un esbirro. Genial. Perfecto. Maravilloso. Y nos va a venir todo esto ahora. Qué rabia esto me da. No quito nada de amenaza. Vale. Y entra con una de intervención y una de ataque por poderosos vengadores. Ahora, con la torre de los vengadores, voy a abaratar el próximo vengador que juegue. Que va a ser pájaro burlón y lo pago con estos dos recursos. Vale. Bueno, pues voy a lanzar una flecha explosiva. Lo pago con tirador experto. Acción de héroe. Agota el arco de ojo de halcón y elige un jugador. Inflige tres de daño al villano y a cada esbirro que esté enfrentado a ese jugador. Agoto el arco y le hago tres de daño a este esbirro y tres de daño al villano. Esto no es un ataque, así que no saltan las tendencias violentas. Con pájaro burlón voy a hacer una intervención básica. Es que tengo que quitar esto. Y dejo esto altísimo, ¿no? Con halcón intervengo aquí. Estas las habíamos mirado. ¿Qué es lo que decía? Coloco una amenaza sobre cada plan. Y coloco una amenaza sobre cada plan. Es que esto me lo cerraría. Este está en nueve. Pues nada, me quedo con el Capitán América en mano. Hago una intervención básica aquí. Nueva mano. Mano de cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Una aquí. Una aquí. Y una aquí. Nos ataca. Pájaro burlón dice interrupción. Cuando el villano inicia un ataque contra ti, gasta un recurso de cualquier tipo y devuelve a pájaro burlón a tu mano. Evita todo el daño de este ataque. Agotamos el recurso del King Transporte. Pájaro burlón viene a nuestra mano. Y todo el daño que haga el ataque. Evitamos el daño. El ataque es de dos. Y, bueno, coloca una amenaza sobre cada plan que no tenga el planeador. Este se pone en diez. Este se pone en diez. Yo creo que sabiendo lo que venía podíamos haber evitado el... Vale. Evitamos las dos de daño. Y tenemos que descartar una carta. Yo creo que el Capitán América no lo vamos a jugar. No quiero poner más amenaza. Vale. Y ahora carta de encuentro, que era el esclavo simbiótico. Una de planificación, dos de ataque, cuatro de vida. Y mientras hayan jugado un entorno simbionte, gana patrulla. Vale. Robamos con... Nos toca primero el King Jet. Con el King Jet lo descartamos y jugamos a Pájaro Burlón. Con la mansión robamos. No. Primero el Carcaj. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a meter aquí una flecha eléctrica. Vamos a robar con la mansión. Y con la Torre de los Vengadores y la Flecha de Vibranium vamos a jugar a Kalú. Respuesta. Después de que Kalú entre en juego, busca un evento entre las cinco primeras cartas de tu mazo. Añade ese evento a tu mano. Pues vamos a meter una flecha sónica. Vale. Vamos a lanzar... Aquí no tengo... Vale. Vamos a lanzar una flecha con cable. Agotamos tirador experto para apagarlo. Agotamos el arco. Quitamos tres de amenaza de un plan. Vamos a quitar tres de amenaza de aquí. Vamos a intervenir con el halcón. Vamos a intervenir tres aquí. Vamos a intervenir con pájaro burlón. Vamos a intervenir tres aquí. Vamos a intervenir con Kalú. Intervenimos dos aquí. Vamos con la flecha sónica a jugar el reagrupamiento. Nosotros nos agotamos. Acción. Agota. Ojo de halcón. Prepara el arco de ojo de halcón. Preparamos el arco. Y vamos a lanzar la flecha explosiva. La apagamos con el tirador experto. Agotamos el arco. Inflige tres de daño al villano. Y a cada esbirro que esté enfrentado al jugador que elijamos, que somos nosotros. Así que le hacemos tres de daño a este. Y tres de daño al villano. Está en nueve. Así que pasa a doce. Esto sigue sin ser ataque. Así que sigue sin saltar las tendencias violentas. Recordamos que cae en dieciséis. Y aquí nos quedamos. Y aquí nos quedamos. Nos quedamos con esto en mano. Y... Y nueva. Y nueva. Mano de cinco. Y nueva. Vale. Creo que nos teníamos que haber cambiado y no haber jugado el reagrupamiento. Al halcón no le hemos puesto el daño derivado, ¿verdad? Vale. Pues comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Esto se pone aquí. Este se pone en ocho. Y este se pone en cinco. Ahora nos ataca. Nos vamos a defender con Kalú. El ataque es de dos. Y el simbionte rabioso que sabíamos que venía. Kalú que he derrotado. Pero con el reagrupamiento, interrupción, cuando un aliado se ha derrotado por un ataque enemigo, devuélvelo a la mano de su propietario en vez de descartarlo. Así que nos viene a la mano. El planeador se queda aquí. Y nos vamos a quitar de Vengadores Reunidos, que no la vamos a jugar. Ahora nos ataca el esclavo simbiótico. Vamos a defender con el halcón, que nos viene a la mano. Porque cae derrotado. Y el simbionte rabioso sí que nos hace dos de daño. Carta de encuentro. Una sombra del pasado. Uff. Ahora que estábamos por remontar. Vale. Y ahora hemos gastado las dos flechas explosivas. Pues esto creo que nos ha matado. Fuego cruzado. Entra con ataque veloz. Nos defendemos con pájaro burlón. Y viene a la mano por el reagrupamiento. Entra en el punto de mira. Cuando se muestra esta carta, el jugador que lleva a Clint Barton busca a pájaro burlón en su mano, su mazo y su pila de descartes y su zona de juego. Y la coloca boca arriba debajo de esta carta. Pájaro burlón se viene aquí. Cuando se derrote esta etapa del plan, devuelve a pájaro burlón a la mano de su propietario. Y entra con cinco de amenaza. Y esto se baraja aquí. Bueno. Pues ha quedado comprobado que tenía que haberme quedado... Que tenía que haberme cambiado y no haber jugado el reagrupamiento. El reagrupamiento e interrupción obligada. Cuando termine la ronda, descarta esta carta. Vale. Vamos a agotar el carcaj. Nos quedamos la flecha sónica. Agotamos la mansión. Robamos una carta. Con el King Transporte, la Torre de los Vengadores y el recurso doble del poder del liderazgo, jugamos al halcón. Miramos tres cartas. Accesorio. Obligación. Y esbirro. O sea, ¿en serio? Vale. Esto van a ser dos aumentos. La obligación y luego va a venir otro esclavo simbiótico. A ver si levantamos esto de alguna manera. A ver si levantamos esto de alguna manera. Con dos recursos, agotamos el arco y con la flecha de Vibranium derrotamos a Fuego Cruzado. Con dos recursos, jugamos a Kalú. La flecha con cable. La flecha con cable. Agotamos a ojo de halcón, preparamos el arco y jugamos la flecha con cable. La apagamos con el King Jet y quitamos tres de amenaza de aquí. Con el halcón, a ver, tenemos patrulla, así que no podemos intervenir de aquí. Con el halcón, vamos a intervenir. Yo creo que voy a quitar esto, todavía no. Con el halcón voy a intervenir aquí. Y con Kalú, voy a intervenir aquí. Y me cambio. Vale. Vamos a ver si superamos esto. Nueva mano. Mano de seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanzan los planes. El icono de aceleración solo afecta a Upper Manhattan. Puf, este me lo va a cerrar. Este me lo va a cerrar. Este me lo va a cerrar. Ya es tarde. Tenía que haberlo hecho mejor. Tenía que haber con Kalú derrotado a este y haber intervenido aquí. Pero eso significaría que soy listo. Planifica de dos y dos, cuatro. Pues ya tenemos entorno simbionte. Upper Manhattan. Lugar simbionte. Cuando se muestra esta carta, traslada el contador de planeador y todas las fichas de aceleración que haya sobre esta carta al que tenga menos amenaza. Que es este. Si hay al menos dos cartas de entorno simbionte en juego, los jugadores pierden la partida. Vale. Qué poco listo. Vale. Ahora el planeador se mueve aquí. Y... A ver. Si resuelvo... Como hay un entorno simbionte, sería poner una de amenaza en cada uno y una más aquí. O puedo simplemente poner dos más aquí. Así que, por matemática pura, es lo que voy a hacer. Ahora planifican estos dos de uno. Y planifican aquí. Carta de encuentro y era la obligación. Así que, la descarto. Y descarto el arco. Y nos toca. Bueno, voy a gastar un recurso para atraer otra vez el arco. Yo me recupero. Voy a robar con el... No, todavía no. Me cambio a héroe. Ah, bueno, sí. Con la mansión robo una carta. Que es el reagrupamiento. Carta de encuentro. Y bajamos. Vale. Ahora, hago todo el carcaj. Cinco cartas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, 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 bien. La flecha explosiva. Bien. Vale. Pues nada, sin pensar, me lo lanzo. La flecha explosiva. Agoto el tirador experto. Agoto el arco. Le hago tres de daño a este. Tres de daño a este. Y tres de daño al duende veneno. Está a una de caer la primera etapa. Aquí, ¿qué más tengo? Tengo dos flechas eléctricas y una flecha sónica. Y todavía no le hemos atacado. Así que esto no salta. Vale. La superioridad numérica la podría jugar. Pero yo creo que ahora mismo nos interesa más. Con tres recursos. Agoto la torre de los vengadores. Y juego a Goliat. Con halcón intervengo de tres y quito esto. Entonces, pájaro burlón viene a mi mano. Y con tres recursos juego a pájaro burlón. Y yo tengo más uno de ataque. Vale. A Kalú lo voy a dejar. De hecho, con la superioridad numérica voy a jugar el reagrupamiento. Y ahora, con pájaro burlón intervengo aquí de tres. Y con Goliat intervengo aquí de tres. ¿Por qué he puesto aquí esto? Ah, porque el daño derivado de pájaro burlón lo he puesto ahí. Vale. Pues aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Yo creo que... Que podemos tirar para adelante. Vale. Pues nueva mano. Mano de cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Y comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Se pone en seis y en cuatro. Ahora nos ataca. Nos defendemos con Kalú. El ataque es de dos y un aumento tres. Kalú que ha derrotado y como tenemos el reagrupamiento viene a nuestra mano. El planeador viene aquí y vamos a poner dos de amenaza. Y ahora dos cartas de encuentro. La primera, mover ficha. ¡Buf! Planifica de dos. Y tres, cinco. ¡Puf! Aún ha de cerrar. Aún ha de cerrar. Si esta activación es un ataque, inflige daño indirecto. No es un ataque. Vale. Esto se mueve aquí. Y voy a poner... Si pongo una aquí no puedo. Entonces son... Ah, no. Dos de amenaza aquí directamente. Levantamos la segunda. El esclavo simbiótico. Ahora tiene patrulla porque ya tenemos aquí un entorno. Vale. Nos toca. Vamos a botar el carcaj. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Pues ninguna flecha. Agotamos la mansión. Robamos una carta. Por cierto, esto se fue. Vale. Pues... Con la torre de los vengadores y el quintransporte vamos a jugar a Kalú. Miramos cinco cartas y nos quedamos un evento. Tres, cuatro y cinco. Pues nos quedamos con la flecha con cable. Vale. Y yo creo que... Vale. Con... La flecha de vibranium vamos a jugar a Guijón. Hay que recordar que la torre de los vengadores, si todos son vengadores, nos permite tener un vengador más en la mesa. Y que a Guijón no cuenta para el límite de aliados. Así que... Una más de ataque. Y una más de intervención. Vale. Y ahora vamos a jugar la superioridad numérica. Acción. Agota cualquier número de aliados que controles. Roba una carta por cada aliado agotado de este modo. Vale. Pues agotamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y robamos cinco cartas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Pues... Está claro. Con... No. No está tan claro. A ver, a este lo tenemos que derrotar. Bueno. Vamos con tirador experto. Y el arco. Jugamos la flecha con cable. Quitamos tres de amenaza. Tenemos patrulla. Así que no podemos quitar de aquí. Quitamos de aquí. De once se ponen ocho. Ahora, yo me agoto y preparo el arco. Y con estos dos recursos dobles de liderazgo jugamos Vengadores Reunidos. Acción de héroe. Prepara todos los personajes Vengador que controles. Hasta el final de la fase, cada personaje Vengador que esté en juego recibe más uno de intervención y más uno de ataque. Así que... Yo tengo más dos de ataque y más uno de intervención. Más dos, más dos, más dos, más dos. Más dos, más dos, más dos, más dos. Más dos, más dos, más dos. Y más dos. Vale. La única pena es que antes me quité de la flecha de Vibranium. Vale. Ojo que podría volver a agotarlos, ¿eh? Pero no lo vamos a hacer. Vale. Con Pájaro Burlón vamos a hacer un ataque básico. Y derrotamos al Esclavo Simbiótico. Con Aguijón vamos a intervenir de tres aquí. Con Goliat vamos a intervenir de cuatro aquí. Con Calú vamos a intervenir de tres. Aquí. Y con Halcón vamos a intervenir de cuatro aquí. El Halcón que ha derrotado. Pues no sé si sería el momento de cambiarnos. Todavía podríamos lanzar una flecha, pero entonces lo pasaríamos. Ah, bueno, lanzó la flecha con cable, aunque sea perder. Vale. Con el arco de ojo de Halcón, el tirador experto, lanzó la flecha con cable. Y limpió esto. Y con la superioridad numérica jugamos un King Jet y con el reagrupamiento otro King Jet. Nos cambiamos y nos recuperamos. Vale. Pues hemos hecho buena limpieza. Vale. Pues nueva mano. Mano de seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Preparamos. Y ahora ya han perdido todos esto. Por un lado porque ya no somos todos Vengador, porque yo no lo soy. Y por otro lado porque ha acabado la fase y hemos perdido el Vengadores Reunidos. Y comienza el turno del villano. Avanzan los planes. Se ponen uno cada uno. Ahora el Duende Veneno planifica. Planifica de dos y tres aumentos cinco. Pues esto viene aquí. Y vamos a poner amenaza. Vamos a poner dos de amenaza. Ahora, carta de encuentro. Carta de encuentro. Ataque en balanceo. Cambia a tu identidad de héroe. El villano te ataca. Bueno, pues nos obliga a cambiar. Y el villano nos ataca. Pues vamos a hacer la de pájaro burlón. Agotamos el King Transporte para generar un recurso. Y pájaro burlón viene a nuestra mano. Vamos a evitar todo el daño que haga. Ataca de dos. Y un aumento tres. Pues ese daño se evita. Y ahora el planeador vuelve a estar aquí. Y vamos a poner otra vez dos de amenaza. Vale. Y nos toca. Primero contadores en los King Jet. Ahora robamos con la mansión. La flecha de Vibranium. Esto está genial. Carta de encuentro. Y barajamos. Vale. Ahora con el Carcaj. Cinco cartas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ninguna flecha. Vale. Ahora ya vuelven a tener la bonificación. Porque ya somos otra vez todos vengador y poderosos vengadores. Entra en funcionamiento. Vale. Y nuestra mano era esta. Vamos con la torre de los vengadores a abaratar el próximo vengador que va a ser pájaro burlón. Y con dos recursos queda jugado. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco vengadores. Tenemos cinco vengadores. Y el Capitán América dice el coste para jugar al Capitán América se reduce en uno por cada personaje vengador que controlemos. Como controlamos cinco cuesta uno. Así que vamos a pagar con este King Jet. O no. Sí. Y queda jugado. El Capitán América entra con dureza. Y tiene también más uno de intervención y más uno de ataque. Vale. Y Pájaro Burlón también tiene la bonificación. Vale. Pues yo creo que vamos ya a empezar a ir a por él. Con... Los dos tiradores expertos vamos a jugar la flecha... La flecha eléctrica. Agota el arco de ojo de halcón. Aturde a un enemigo e inflígele tres de daño. Entonces salta esto. Después de que el villano vinculado sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, dale una carta de aumento boca abajo. Esto es carta de encuentro. Vale. La vamos a dejar aquí. Y aquí la carta de aumento. Si el ataque ha infligido al menos tres de daño al villano vinculado, descarta esta carta. Como le ha hecho tres de daño, la descartamos. El duende veneno pasa de fase. Porque tiene 18 de daño y 16 de vida. Así que entramos a la etapa 2. Dos de planificación, tres de ataque, tesón, dureza... Cuando se muestre esta carta, reparte dos cartas de encuentro boca abajo a cada jugador. Reclamar el trono. Respuesta obligada. Después de que el duende veneno se active contra ti, traslada al contador de planeador al plan principal que tenga menos amenaza. Resuelve su capacidad especial. Ahora ya no vamos a poder elegir poner amenaza. Ahora siempre va a ser resolver la capacidad especial. Vale. Ahora vamos a agotarnos nosotros, que por cierto tenemos también más uno de ataque, para preparar el arco. Y vamos a lanzar la flecha de vibranium. La apagamos con estos dos recursos. La flecha de vibranium hace seis de daño con penetrante. Así que el duro sale volando. Y le hacemos seis de daño. Cae con 18, así que le quedan 12. Y serían dos, ocho, pues ya está. Pues ya está. Con Pajar, bueno, con Goliat, dice acción. Goliat recibe más cuatro de ataque hasta el final de la fase. Al final de la fase descarta a Goliat. Pues vamos a hacer la acción y le vamos a dar cuatro más de ataque. Así que Goliat ataca de cuatro, cinco y seis. Atacamos y el duende veneno se pone en doce. Goliat tiene doble daño derivado, así que cae derrotado. Con Calu hacemos un ataque básico de dos. Calu que ha derrotado. Con Pajar o Burlón hacemos un ataque básico de tres. Pajar o Burlón no cae derrotado. Y vamos a hacer que en realidad el Capitán América ni nos hizo falta. Con Aguijón hacemos un ataque básico de dos. Y el duende veneno con 19 de daño ha caído derrotado. Perdón, no habíamos agotado el arco al lanzar la flecha de Burlón. De cualquier manera, el duende veneno ha caído derrotado por Ojo de Halcón y con un ataque de Aguijón finalmente. A ver, lo hemos hecho en modo normal, no en experto. Ojo de Halcón es muy débil al principio y tarda en arrancar. Así que no tengo tan claro que en modo experto, con la presión que mete al principio el duende veneno, hubiéramos podido abordar tanto el desafío. De cualquier manera, el desafío ha sido superado. Y este mazo me gusta mucho. Este mazo de liderazgo me gusta mucho con el King Jet. Hay gente que critica mucho el King Jet, pero con Pájaro Burlón comba bastante bien. Porque como Pájaro Burlón llega un momento en que lo vamos a estar jugando mucho tiempo. Tener algún turno en que el King Jet nos lo baje gratis nos va a dar un aire muy bueno. Y luego, una vez que ya tienes todos los aliados en mesa, si combinas el Vengadores Reunidos, pero primero la superioridad numérica, primero jugar la superioridad numérica. Agotas a todos sin daño derivado, robas mogollón de cartas. Y luego ya jugamos Vengadores Reunidos y entonces ya los activamos en condiciones. Así que, muy bien, aquí ha quedado claro que Ojo de Halcón es un héroe muy potente, que puede con el Duende Veneno, que aunque interviene bastante mal el Ojo de Halcón, puede acabar con los planes, es cierto que hemos perdido con Upper Manhattan. Además, herramienta principal de Ojo de Halcón es la de aturdir y confundir. Con el Duende Veneno el tesón lo inhabilita bastante, pero aquí ha quedado la partida. Os invito, como siempre, a que comentéis acerca de Ojo de Halcón, de este mazo de Liderazgo, del Duende Veneno y la presión que pone con Esbirros y con los tres planes principales, aparte del tesón, aparte de las cartas de encuentro que puede incluir. Hemos tenido también suerte que no nos ha salido el planeador, si nos ha salido la otra, que nos ha obligado a descartarla. De cualquier manera, aquí nos despedimos. A más ver.